Hola hola a todos y a todas bienvenidas a este vídeo, el día de hoy les vamos a tener un makeover vamos a estar transformando esta habitación que es la habitación de huéspedes es un cuarto extra que tenemos en nuestra casa y queremos que quede bonito para cuando se necesite así que este es el antes y quiero compartir las ideas que espero y les sirva que con poco dinero podemos hacer la gran diferencia y con cosas que ya tenemos así que les voy a compartir lo que se nos ocurrió esta vez yo quería una cabecera nueva pero ya que estuve viendo precios y todo dije mejor no y esta cabecera a lo mejor ya la habían visto ustedes en vídeos anteriores porque esa Daniel se la aventó Daniel me la hizo, les voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo donde les compartimos cuando la hizo que ustedes también la pueden hacer y pues ahora le estamos dando una segunda oportunidad a esta cabecera y como pintándola con esta pintura que es chalk paint es pintura de gis, de tiza no sé si sea necesariamente eso pero es para pintar muebles y como ven esta tela o la cabecera de la cama es de tela como brillosa y la verdad si pegó bien necesito como tres pasadas y hay otro producto que se le aplica en la parte de arriba que es como tipo wax o puedes ponerle como barniz para que selle bien la pintura en la descripción trataré de dejarles lo que sería la cera que se le pone al mueble cuando es de tipo piel o como en este caso así brilloso para que no se cuartee y no se despinte tu mueble así que como ven aquí Daniel le está dando la primera pasada y pensé como que no se iba a ver tan bien pero al final se vio hermosa me gustó muchísimo como se vio la cama después de capa en capa hay que dejar secar y esta pintura la compré en walmart se ve como mate si no le pones el wax yo no le puse wax así que se ve mate este rollo lo compré en la tienda de segunda mano pero miren que bonito si ves como brilla como la calidad ahora mi idea es no me atrevo a pintar aquí esta pared de negro no aún con trabajos me animé a pintar la cabecera y se ve chida no Daniel la cabecera si pegando nice pero se imagina en contraste con la esta se va a ver chido como se va a ver caro ahora esto va pegado con pegamento pero es una flatulencia pegarlo y despegarlo pero no se le embarra el pegamento y y yo nomás lo quiero como temporal entonces me ocurre que nada más lo podemos como engrapar Daniel tiene su esta cosa que me da miedo ya está cargada mejor no la voy más vale que sobre abajo si tenemos suerte vamos a ajustar que si la tenemos y exactamente vamos a ajustar más dobladito chiquito o ya luego le pintamos negro si que se ve así se ve más fea la raya ah si si mero se ve más fea la raya blanca que así esta bien gruesote verdad con el cúter la está cortando abajo ahora ustedes saben que de vez en cuando me voy a la tienda de segunda mano a ver qué encuentro y en esta ocasión encontré este papel que tenían y creo que me vendieron cada rollo en tres dólares que es muy económico para hacer así wallpaper porque la verdad esos rollos vienen costando más de 30 dólares para la calidad de este la verdad y se me hizo una buena opción si no quieres pintar les digo que es mucho más fácil poner el papel que pintar y aparte le da como un toque extra y para no dañar la pared si no si estás rentando a lo mejor puedes optar por hacer este método en lugar de pegarlo completamente con el líquido que lleva el pegamento y toda la cosa se ve bien hasta ahorita está colgado aún así que no sé cuánto tiempo vaya a durar pero por lo pronto está la pared así de linda y hermosa me gustó mucho estas son las lámparas que agarré disculpen todavía no me hago mío aquí ya se he completado esto va a ser mucha basura compré estas lámparas abajo les voy a tratar de dejar todos los links que encuentren lo que la verdad están haciendo eso les entrego un poquito miren qué hermoso ooooh ok miren la modernidad como las empacan trae estas cosas y tres chicas y tres chicas y saca de cenario y y y y y y y y y Están chidas Nunca había visto que Fueran así Como bien enrollado Para que no se quiebre Y luego trae Los alambritos Yo hasta pensé que se habían Equivocado de lámparas Cuando me las mandaron porque no No parecía lo que había ordenado Trae aquí los focos ¡Qué bonita! Se ven Me gusta, ya le puse los focos Y ya están listas Se ve nice Más para acá, Daniel Más para acá Yo le voy a poner su nombre Más Yo le voy a poner su nombre de Amy Ahí Más, yo le voy a poner su nombre de Amy Porque hay una ¿Te gusta el nombre de Amy? Sí Y el niño tiene una Mami Son touch Me gusta Me van a venir a vivir aquí Y le enseñanles como prende ¿Quieres una soce? Sí Sí, verdad A ver, espera Oh, tiene brincos Eso sí está todo Muchachas, estoy encantada Como se ve hasta ahorita Me encanta como se ve El negro No pensé que me fuera a gustar tanto Voy a acomodar la cama Voy a poner el colchón y todo eso Y ahorita Yo no puedo estar poniendo la falda ahorita al sol Daniel ya se fue Entonces No puedo levantar el colchón Así que me lo van a disculpar Ahora, para la cama No estaba segura si quería agregar un pop de color Igual se puede porque son negro y colores neutros Sí se puede agregar un toque de color si lo deseas Pero quería que se viera más neutral Más limpio Así que utilicé únicamente blanco y gris No es el set completo de colcha Porque no lo tenía a la mano Así que ahí me van a dispensar Me faltan las fundas Para la cama Pero según yo tenía una sábana Que tenía fundas y todo Y era esta que acabo de abrir Y pues no No tenía Así que Por lo pronto así les enseño el video Para que vean completa la idea Pero nada más Tomen en cuenta eso que me falta lo demás Este lado de la pared está muy amplio Y no sé qué poner Así que ¿Cuál será el medio? Estoy reutilizando cosas que Ya tengo Tengo otro Pero está muy grande Pero está muy grande De este lado Más adelante me gustaría pintar este Pero lo pronto Así lo voy a dejar Y se van a caer Tengo una olla Me digo que no me gusta el cuadro Entonces Si me gusta pero No Mejor así Por mientras A ver como saben Quisiera poner un espejo redondo aquí De esos de la Walmart Y un mueblecito Que fueran puras cajoneras Negro Ya lo vi Pero ya luego se los enseño Ya luego se los enseño Ya luego lo compro ¿Están listos? ¿Te gustó Daniel? Sí Leche con pan Ahí está chueca la almohada Y mire Como así está perfecto Con una sillita Una plantita Para darle algo de color Y Pues nada Siento que aquí el show principal Es la El papel en la pared Y la cama blanca Contrasta súper bien Las lámparas Todo me gusta Con poco dinero Se puede hacer gran cambio Muchachas A lo mejor no quieren pintar Creo que Tomó más tiempo Pintar Sí, verdad Y esto ¿Qué nos llevó? ¿Una hora y media? ¿Dos? Poner el papel Daniel ¿Una hora y media? Si necesitas que alguien te ayude Ajá Entre dos Pero Como cuando quieras Lo puedes quitar Y no necesita No sé Maltarte tanto la pared Que si fuera Pegado completamente Y Me faltan las Fundas de las armadas Pero así les estoy grabando este video Y las lámparas me gustaron mucho Son touch Y las lámparas Las mesitas Se me hacen como Se ven limpias Se ven modernas Creo que todo combina Hasta el relojito aquí Y de este lado pues Nada más para que sea Este Que se pueda usar Puse Ese Espejo Y esto para guardar cosas Y una velita Y una planquita Pero esto es temporal Muchachas Solo quería compartirles la idea Ojalá les guste Y Recuerden que dejo Links abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!